Empezamos. El dúo puertorriqueño Coast City estrena Single. La canción titulada Lullaby es un homenaje a los papás que trabajan en la industria de la música y por ello deben permanecer periodos de tiempo a veces extendidos lejos de sus hijos. Para protagonizar el video que acompaña Lullaby, Joan Rodríguez y Dani Flores invitaron a colegas músicos y ejecutivos de la industria. Algunos de ellos son Ricky Martin, Mafio, Mozart, La Para, Tostado de Chupky Town y Carlos Arroyo. El resultado es un emotivo mensaje muy apropiado para los tiempos que vivimos. De manera virtual hablé con estos talentosos y muy queridos artistas. Coast City nos hemos visto en eventos, en estudio, entrevista uno a uno y ahora nos toca de manera virtual y llegan con Lullaby. ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. Estoy aquí en cuarentena un poco todavía, pero moviéndonos para y súper motivados con todo lo que está pasando. Y ahora, como lo mencionaste ahora con Lullaby, un sencillito bien personal que estamos bien contentos de lo que está sucediendo alrededor de esto. Y todo bien, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en este mundo, obviamente muchas cosas horribles, pero personalmente estamos bien y echando para adelante. Esa experiencia de la que ustedes están hablando, por fin la estoy experimentando con amigos artistas que se han convertido en papás y entonces tienen que lidiar con muchas cosas a la vez. Personas de la industria de la música. ¿Cómo ha sido trabajar este tema y cuán emocional ha sido para ustedes? Bueno, para nosotros ha sido uno de los temas más personales para nosotros. O sea, este tema lo escribimos en Los Ángeles hace tres años atrás y hemos esperado como que el momento adecuado para nosotros poder lanzarlo. Y la verdad es que el tema yo no se lo puedo cantar a mis dos nenes sin que me salga una lágrima o que se me forme un taco en la garganta. Es un tema que es tan personal que la verdad es increíble. Yo estoy de acuerdo, yo creo que es un tema el cual tantos artistas se pueden identificar y no solamente artistas, pero cualquier papá o mamá. O sea, yo sé que esto es Día de los Padres ahora viene, pero esto puede ser cualquiera que tenga esta conexión con un hijo o un nieto o algo, pero esté teniendo que salir a trabajar y viajar y estar extrañándolos tanto, pero saber que al final todo lo estás haciendo por el sacrificio de tu familia. Y creo que es un tema tan común, pero no se habla mucho. Obviamente yo sé que mucha música se trata de amor y de pariseo y el club y esto, pero queríamos enseñar esta otra fase de lo que vivimos actualmente. ¿Me entiendes? O sea, esto es, cuando hablé con Dani, estábamos hablando de la música nueva y cuál es, cuál es esto, cuál es la historia de este disco nuevo, ¿me entiendes? Y pues quisimos hacer algo más personal todavía y enseñar a la gente la realidad de lo que es ser un artista y ser un buen padre a la misma vez. Es súper, súper llamativo y conmovedor ver que una historia personal y particular de ustedes que inspira la construcción de una canción haya como un espacio en el que personas de todo el mundo, de cualquier raza, de cualquier edad se pueden identificar, porque no todos somos papás, pero sí todos somos hijos. Entonces, eso también permite ver a los hijos los esfuerzos que hacen los papás, así no sean de la industria de la música. Entonces, es bien bonito en ese sentido, ¿no? Alfonso, tú lo has dicho. Totalmente. Yo creo que en estos momentos y para aquellos que hemos tenido la dicha de poder viajar y estar en otros países, no importa si tú eres negro, brancito, amarillo, blanco, lo que sea, tú lo que siempre estás añorando es la felicidad, ¿verdad? Y uno como, y nuestros padres, yo no sé para ti, Alfonso, pero yo sé que mis papás trabajaron mucho para llegar a este país, para que nosotros pudiésemos echar hacia adelante, para que todos nosotros echemos hacia adelante. Y ese es el mensaje de esta canción. No importa qué raza es, de dónde venga, esta canción es dedicada a nuestros padres y a los hijos. A esta causa se han venido muchos colegas que son también muy famosos. El hecho de que ellos hayan decidido decir, sí, esto vale la pena, este mensaje es muy importante y quiero ser parte de él. ¿Cómo ha sido para ustedes recibir ese cariño de ellos? Nos dan un impulso bien lindo porque toda la campaña y como dice Dani, el mensaje, el propósito de este tema es algo positivo y es para enseñar a esos buenos padres. Y yo creo que esto de llamar a artistas amistades siempre es algo un poco, uno nunca sabe cómo va a ir la cosa, especialmente cuando estás preguntándole a alguien que te envíe un video personal con sus hijos. Ya por ahí es algo que a muchos de los artistas no les gusta enseñar mucho la cara de sus hijos por obvias razones. Pero en verdad que ellos entendieron el mensaje y en verdad que nosotros estamos tratando de hacer esto con un corazón inmenso y la mayoría de todos tan pronto yo les enseñé el tema y les dije, mira, esto es un tema que escribimos Dani y yo hace dos años atrás. Esto no lo íbamos a lanzar, pero yo creo que el momento es bien lindo para hacerlo. Se trata de ese balance de ser papá y artista y estar que trabajar mucho. Y todos se conectaron, brother. Dijeron, brother, gracias por pensar en mí. O sea, fue como que al revés. Ellos me estaban dando todas las gracias a mí por pensar en mí, por este movimiento, por este mensaje que van a lanzar y me uno a eso. Y cuando empezamos a ver, esta idea fluyó una noche y la próxima mañana le envié este mensaje a... Estaba bajando el contact list, enviándole mensaje a todo el mundo. Y cuando empezaron a llegar los mensajes de sí, 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 esto y los videos, llegamos, o sea, se los compartía con Dani y Loren y era como que un movimiento bien lindo y se sentía bien rico que estábamos haciendo algo, esto, bien lindo con el tema y el momento era perfecto para lanzar este tema ahora especialmente con el Día de los Padres. La canción está muy buena y ellos más queridos no pueden ser. Hacemos una pausa y hablemos con más en Tenemos que Hablar. Bueno, aquí va la segunda parte de mi entrevista con el dúo puertorriqueño Coast City. No solamente hablamos de la canción No Lo Vais, sino de otros proyectos que tienen con grandes estrellas. Vean. Hacer música en la cuarentena, con lo que eso significa. Interactuar de manera distante, crear, dialogar, intercambiar ideas. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Fíjate que Alfonso, ha sido una experiencia muy interesante porque en el comienzo nosotros todos nos convirtimos en techies, ¿sabes? No techies, internet, wifi, techies. Sino la verdad que nos reinventamos e intentamos diferentes formas de poder continuar nuestro trabajo. Obviamente ya estábamos en el proceso de cumplir con este álbum que estamos creando y con estas canciones y pues nada, ha sido algo pues diferente. Ha sido algo que ha sido un challenge para los dos, pero hemos podido trabajar no solamente mutuamente, pero con otros artistas también. Yo me imagino que ahora Jan te explicará un poquito de lo que él ha hecho. Ajá. No, 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 es como dice Dani, yo creo que lo chévere, digo, te voy a decir algo, obviamente no hay nada mejor que estar al frente de alguien en el estudio, o sea, esa vibra, esa energía es otra cosa, o sea, es más allá de lo que uno puede colaborar sin tener que decir algo en la boca, la energía para estar en el estudio con alguien es otra cosa. So, ¿cómo rehacer esto virtualmente? Yo pasé días y días, semanas en YouTube, googleando cómo poder hacer esto, no solamente hacer un Skype session, pero hacer algo que la calidad, los videos, todo se escuche claro, poder grabar a un artista escuchando la grabación actual en el momento con buena alta calidad, etcétera, etcétera. O sea, fueron muchas conversaciones con diferentes amigos míos de ingenieros y hasta que se encontró la manera de hacerlo. Esto, obviamente, pues, entre Dani y yo ya es algo más fácil porque nos conocemos tan bien que no tenemos que, es simplemente una llamada, yo le envío una idea, Dani empieza con la idea y nos conectamos un ratito en Zoom, pero ya es algo que fluye automático. Pero ya trabajando con otros artistas, fue chévere en contexto. Por ejemplo, ya está, por favor, me estoy esperando. Terminamos el disco, terminamos el disco ahora de Ricky, y eso fue, eso fue, gracias, gracias, gracias. Ahí fue algo súper chévere porque llevamos ya varios años trabajando y grabando varios temas con Ricky, pero yo no sé que él entró a Ricky de momento que decidió como que terminarlo todo y sacarlo en, fueron como en dos semanas, ¿sabes? Me llamaron de, mira, tienen que encontrar la manera de grabar a Ricky, el ingeniero de Ricky está en, él vive en Bronx, en los Bronx, yo vivo, obviamente, acá en Miami, y Ricky en Los Ángeles. Se tienen que conectar todos, grabar a Ricky, tienen que entregar todos los temas a cierto punto, y así lo hicimos, bro, nosotros nos conectamos los tres controlando la computadora y el sistema de Ricky en Los Ángeles, de acá, de acá, yo, yo produciéndole las voces, todos, todos viéndonos en video, teníamos una cámara dándole al, al, al sistema allá de Ricky para nosotros ver los niveles, cuando cantaba, por darte un ejemplo, cuando cantaba algo con mucha fuerza, le decíamos, Ricky, bájate este, y no este botón uno, ¿me entiendes? Entonces, Ricky, en este, en este, en este, lo aprendió. Sí, 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 bro, y así lo hicimos, me mandaban, ya, nosotros grabamos, mientras grabamos, ya, todos estos files se estaban subiendo al cloud, pero tan pronto nosotros terminábamos, ya yo bajaba todos los files, y empezaba a editar, empezaba a hacer el comping, esto, bro, y así, y así lo hicimos, y obviamente también me llegó la increíble oportunidad de, de trabajar de esta manera con Sting, que hizo un tema en el disco con, con, con Ricky, se llama Simple, un tema increíble, ese tema lo escribió Ricky con Danae Suárez, y Montana, varias personas, pero, bro, eso sí que fue una increíble experiencia, amen, hacer esta grabación con Sting, él en Londres, yo para que en mi casa, aquí me invito en este estudio, fue que, eh, me conecté con él, él con su cámara, y al frente tenía Sting con así, así de cerquita, y, y fue súper cool, el tipo, más buena gente no pudo ser, eh, se dejó llevar, en verdad fue algo increíble, porque yo dándole consejos, y, y dándole voces, y armonías, a Sting, que para mí es uno de los, o sea, para mí es ingenio, lo increíble, man, no que obviamente, todo lo que está pasando, nada bueno, pero, salen, de lo, de lo feo, siempre salen cosas, cosas lindas, como esto que pasó, que a lo mejor yo, 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 yo no hubiese grabado a Sting en persona, a lo mejor lo, no entienden, encuentran a alguien que es más, que está más cerca, a él en Londres, pero, pero Ricky me llamó a mí para hacerlo, y a través de, de esta tecnología, y, pues, lo hicimos de esta manera, y. Tienes toda la razón de estos tiempos de oscuridad, sale también mucha luz, y sale, sale, el claro ejemplo, es que tenemos este lullaby, así que gracias a los dos, les mando un abrazo gigante, y espero que nos veamos de nuevo, aquí en Nueva York. Sí, 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 bro, el carro que sí, cuenta con nosotros, y qué bueno verte otra vez, al mostro, gracias por, por el compartir con nosotros, y nos vemos pronto, cuídate por allá, y saludos a todos. Así que será, muchas gracias. La canción Apenitas de Anita para estos días en que estamos celebrando a los papás, ¿sí o no? Y el tuyo que me cae tan bien. Está perfecto. Con él hemos pasado tertulias importantes. Es verdad, se quieren harto. No voy a decir cómo se dicen, pero sí se quieren harto. Por favor, eso no es para la televisión, porque la gente va a pensar lo que no es. No vamos a comerciales, pero antes, Anita Huérfano nos va a decir cómo nos encuentra en el espacio virtual. Pueden seguirnos en Instagram, que estamos como nuestra tele internacional, nuestra página web para que encuentren todas las entrevistas en nuestro canal, punto com, slash, tenemos que hablar. Alfonso está en Twitter como AlfonX y en Instagram como Alfonso H. Díaz. Vivianita es arroba enrolada. Ya volvemos. Alfonso H. Díaz.